ay si guachisana mi gente aquí estamos con un contenido nuevo en esta ocasión le vamos a mostrar a una de las frutas silvestres que se da por acá en nuestra región sonorense se trata más ni más menos que de la pitaya mi raza es un producto que se da como les repito acá en sonora es fruta de temporada que se da una vez al año y se meses de junio julio agosto muchas veces no entonces le voy a invitar a que vean estas escenas de esta de estas pitayas que nos seguimos por aquí en nuestro pueblo batacosa aquí llegó sonora comiendo las últimas cenas de la temporada miren qué chula amigos estos son una bendición porque a pesar de que se vinieron la lluvia muestra le lee cómo está verde el monte alrededor todo alrededor arriba arriba a pesar de que el monte está verde sigue habiendo este fruto silvestre miren qué chula que le lee lo que me da mira amor esta otra otra chiquita una chiquita verde Otra cinita Esta no es Es sina Es sina Sina guisa Es mi raza Comiendo las últimas Sina de esta temporada Las últimas Productos del cactus Que es la sina A ver si alguien conoce Esta fruta silvestre Que se da por acá en Sonora Para que quede comprobado Que no nomás en la mañana Sino también en la tarde Y producción de esta fruta Silvestre que se da en el cactus Que se llama pitaya Y lleva por nombre El mismo nombre Pitaya Vamos a probar De este año Aprovecho, ahí está, miren Muy buena Acá en Sonora Es lo mejor La pitaya Mis amigos Hay que tener mucho cuidado amigos Porque muchas veces Porque muchas veces Llevan espina Esta fruta Por lo regular Está cubierta De espina Y se tiene que limpiar Y muchas veces Le quedan espinas Y se nos puede atorar En la garganta Entonces es algo muy peligroso El consumir Una pitaya Sin tener Unos buenos lentes Para observar Bien Lo que se está comiendo Es una fruta Que como les repito Se da silvestre Se va en el monte En los meses De estos De junio Julio Hasta en agosto Muchas veces Encuentras Y acá la dueña De las recetas Está Saboreando la pitaya De la temporada Miren La sorpresota Que le dio Que delicia Después de la sandía Yo creo que antes La sandía Es la fruta Que más le gusta A la dama Aquí donde vas a decidir A ver Si no sean mentiras ¿Cuál fruta te gusta Más la sandía O la pitaya? La pitaya La pitaya Entonces Se lleva al primer lugar Porque es Es un producto O un Una fruta orgánica A la dama Sí Orgánica Que se da De manera natural En el monte Silvestre Que no llega Fertilizante Ni nada Entonces Aprovechar para Para comer Y Saborear Estas deliciosas Pitayas Ahí está Miral Ricas Ya lleva Todas estas Las recetas Ya sabrán Mañana Vamos al baño Lo vamos a dejar Bien teñidito De rojo Lo regular No sé Cuando Cuando Coman pitaya Mis amigos No se asusten Porque En el baño Se refleja Luego Luego El El Producto Hacemos rojo Pues ahí está Mis amigos Ya dejamos el video Denle like Suscríbanse Y de acá Desde el pueblo Batacosa Le despedimos De su amigo El panadero Viajero Un buen provecho Que se suscriban Le den like Y activen La campanita Sale Sale mi raza Pues Estamos Y Y